El Espíritu Santo Siéntense por favor hermanos Su servidor Dr. Javier Palacio Celorio Roy de la Kejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Consulte gozoypaz.mx Tenemos ya gozoel.net en inglés Nuestra radio sin jatora por internet Funciona a las 24 horas Los canales de YouTube Shalom132 en español Y Jacob's Well en inglés Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta Kejila no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno Vamos a estudiar el Salmo 8 Bendito es el nombre de Yahweh Y en este Salmo 8 Entre otras cosas Vamos a aprender Si tú te quieres someter A Yahshua O al diablo Eso es lo que vamos a aprender Entre otras cosas Ahora quiero que abran su Tanakh En el Salmo 8 En el Salmo 8 Y es un Salmo escrito por el Rey David Y es un Salmo Que habla De la creación del hombre Y vamos a estudiarlo Bendito es el Abacadosh Dice el verso 1 Oh Yahweh Adón nuestro Cuán glorioso Esplendoroso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu cabot Tu gloria Sobre los cielos A ver todos A una sola voz Amén Ahora Pongan atención Y después anotan Por favor Mucha atención Dice aquí Tu nombre Es decir Es glorioso Tu nombre Ahora Yo voy a explicar esto Y después lo anotan Tu nombre Es más Que un vocablo Es decir Es más Que el mismo vocablo Se emplea Para Para llamar A alguien O designar A una persona Pero es más Aquí Que un vocablo Entonces pueden anotar Entonces pueden anotar En sus apuntes Tu nombre Es más Vamos a anotarlo así Es más Que el vocablo Mismo Porque nosotros Hemos aprendido Que se emplea Para llamar O designar O designar A una persona O designar A una persona Entonces Es Es O más Bien Es Explico en esta forma Es la persona Misma Que se hace Presente Que se revela Dando a conocer Su nombre Entonces Aquí en la tierra Cuando conocemos A alguna persona Le decimos esto Le preguntamos ¿Cuál es tu nombre? Y nos dice Su nombre Bueno Entonces No nada más Nos está diciendo Su nombre Nos está diciendo Quién es Se hace presente Y se revela Quién es Dando a conocer Su nombre Pero estoy hablando De una persona Normal Aquí en la tierra Entonces El pedirle Que diga Su nombre A una persona Es Conocer Dos cosas Pueden anotarlo Su naturaleza Su naturaleza Y su identidad Es muy diferente Su naturaleza Y su identidad Implica varias cosas Implica Saber Cómo se llaman Sí Y ver Si lo que nos está Si le decimos A una persona Muéstrame Tu credencial O tu pasaporte Muéstramelo Entonces Entonces Es más allá De mostrar Nada más Su nombre Nos está dando A conocer Su naturaleza Y su identidad Es decir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Si es mexicano O no Sabemos que muchos Somos de Israel Pero dejemos eso Un poquito aparte Entonces En el caso Del Eterno Va más allá Por eso He dado Tanto énfasis En esta Kehila Que mencionemos Su nombre Yahweh Es su nombre Yahweh Es su nombre Yahshua Yahshua Salvación nuestra Yahweh Salvación nuestra Entonces Por favor Vamos a Bereshiv A Génesis 32 Vamos para allá Yo quisiera Probablemente Ya irme Unos dos años No sé Y que Y que escucharan Otra voz Creo que como que Ya los cansé Con mi voz Entonces Sería bueno Tal vez retirarme Uno o dos años Y que Escucharan Otras voces Sí Y Y Y después Tal vez Regresar Créamelo Ya Ya estoy Llevando eso En te fila Bueno Bereshiv 32 En el Verso 29 Dice así No sé si lo tengan 32 29 Entonces Jacob le preguntó Y dijo Declárame ahora Tu nombre Y el varón Respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y lo bendijo allí Y Jacob Le preguntó Y le dijo Dime Te pregunto Tu nombre Y le dijo ¿Por qué Me preguntaste Después de mi nombre? Y lo bendijo Ahí Bueno Sabíamos que Era un malaj Ahora Explico esto En este caso Jacob Dice Declárame tu nombre No podemos Entablar una relación Con una persona Si no sabemos Su nombre Porque no sabemos Con quién Estamos tratando Y no por Desconfianza Sino porque Es así Por seguridad Muéstrame tu Credencial Muéstrame tu Pasaporte Quiero saber Quién eres Porque tú Quieres tener Conversación Conmigo Pero por lo que Yo he notado Tú sí sabes Quién soy yo Yo soy el doctor Javier Palacio Celorio Ruedes la Quejila de Tehuacán Pero yo no sé Quién eres tú Entonces yo no Peco De desconfianza Por decirle A una persona Muéstrame tu Credencial Tu pasaporte Yo quiero saber Su naturaleza Y yo quiero saber Su identidad Y no se peca Por eso Bueno Ahora en este caso Entonces Jacob Le preguntó Su nombre ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Ahora En realidad Nunca se sabe Cómo se llamó Este malaj ¿O se sabe? ¿Se sabe? No se sabe No Era un malaj Ahora No vamos a agregarle Ni inventarle A la Biblia A la Tanaj A la Torah Porque caemos en pecado Bueno Ahora Vamos a Shemot Éxodo 3 Vamos para allá Esto ya está Administrado en las Parashot Éxodo 3 Éxodo 3 Verso 13 Verso 13 Y 14 Vamos para allá Con gozo Éxodo 3 Verso 13 Y 14 Dijo Moshe a Elohim Tiene aquí Llego a los hijos de Israel Y les digo El Elohim De vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntasen ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim A Moshe Yo soy el que soy Y dijo Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros De Bakrishagot Ahora Es muy importante Lo que voy a mencionar Ya hemos administrado Hasta con gramática Que su nombre es Yahweh Entonces cuando dijo Yo soy el que soy Estaba diciendo Yo soy el eterno Yo soy por siempre Yo soy antes Yo soy ahora Yo soy en el futuro Él es No sé si me estoy dando a entender Para los nuevecitos El yo soy Es presente Yo soy Pero él está dando a entender Yo soy Yo soy Hace un billón de años Yo soy ahora Yo soy un billón de años después Él no envejece Él no tiene arrugas Él no tiene arrugas Él es eterno Él es eterno Amén Amén Ahora Ahora El nombre El nombre Es muy importante Es muy importante Miren Vamos al Salmo Otra vez al Salmo 8 Porque ya cuando estudiemos Poco a poco los Salmos Vamos a descubrir Que es una grandeza La bendita Tanakh Ahora ¿Por qué es importante Conocer el nombre del Eterno? Con el bendito nombre de Yahweh Y lo digo con toda la autoridad Quien es Yahshua Se bendice al pueblo Con el nombre Invocamos O sea Invocamos su persona Invocamos su nombre Pero Invocamos a Yahweh A través de su nombre ¿Cuál es su naturaleza? Él es eterno ¿Cuál es su identidad? Él es el Todopoderoso Es un ejemplo Que estoy poniendo Entonces con su bendito nombre Bendecimos al pueblo Invocamos su persona Como tal A Elohim mismo Pero con su nombre A él no le gustan los apodos No le vamos a mencionar Con nombres de dioses griegos Con nombres de vales Él quiere que mencionemos Su nombre Ahora Es importante conocer El nombre del Adón Si no conocemos El nombre del Adón ¿Cómo lo invocaremos? ¿Cómo bendeciremos Al pueblo? Entonces Esto es muy importante Ahora Nosotros Bendecimos su nombre Al invocarlo Estamos Invocar es hablar Llamar Abba por favor Mira que te estoy hablando Etcétera Entonces Es conocerlo A él mismo Y miren No hemos pasado Del verso uno Es conocer Su propia naturaleza Su propia identidad Yo soy El que soy Y desde Adán Y Abraham Y Isaac Y Jacob Y Moshe Y todos sabían Que su nombre es Yahweh Ya lo he ministrado Hayah Es el ser El estar Pasado Presente Futuro Ahora Vamos al Salmo 103 Por favor En el Salmo 103 Y en el verso uno Entonces los milagros Las sanidades Se hacen en el bendito nombre de Yahweh Quien es Yahshua Hamashiach Es decir En estos últimos días El Eterno me permitió el privilegio De orar por muchas almas Y se hizo en el nombre de Yahshua Hamashiach Que es el mismo nombre de Yahweh Yahshua Salvación de Yahweh Aleluya Entonces en el Salmo 103 Verso uno Bendice alma mía a Yahweh Y bendiga todo mi ser Su que a dos nombres A ver Todos a una sola voz Amen Ahora Vamos por favor Al Salmo 113 En el verso uno Vamos para allá Salmo 113 Verso uno Y démonos cuenta de una cosa El Eterno quiere que invoquemos su nombre Que lo llamemos por su nombre Tú te llamas por ejemplo Juan Si yo te digo Pedro ¿Entenderás? Que te estoy hablando a ti No, claro que no No, claro que no Cuanto más Al Todopoderoso Él no quiere apodos Dice así Exaltad 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 el nombre de Yahweh Exaltad el nombre de Yahweh Exaltad Salmo 135 Verso uno Y verso tres Cuando lo tengan me dicen un Amen Dice así Exaltad Exaltad el nombre de Yahweh Exaltad Siervos de Yahweh Leo el tres Exaltad a Yahweh Porque Él es bueno Cantad Salmo a su nombre Porque Él es bueno A ver amada Kehila Todos el verso uno Y el verso tres Amen Amén Ahora Exaltad el nombre de Yahweh Exaltad el nombre de Yahweh Por quien es Por su naturaleza Porque Él es todopoderoso Porque Él es bueno Pero a veces a muchos Que se dicen mesiánicos Me dan ganas de jalarle las orejas Y bueno ¿Qué voy a hacer? La idea es que no exaltan a Yahweh Como Él se merece A veces algunos mesiánicos Exaltan más a sus patrones Para que les aumente el salario Si supieras Que el que mueve el corazón De tu patrón Para aumentarte el salario Es Yahweh Exaltarías a Yahweh Pero Aleluya Aleluya Desgraciadamente Muchos no saben exaltar a Yahweh No Y eso lo van a entender muy bien En el tema de Hechos 19 La próxima semana Y el tema de 7 espíritus peores Lo van a entender Y vas a ver como estás atado todavía al diablo Y por eso no exaltas Como se merece el Todopoderoso Hay sorpresas todavía Seguimos estudiando Salmo 138 Vamos para allá El verso 2 Salmo 138 Verso 2 Cuando lo tengan Me dicen un amén Me postraré Hacia tu Que dos templos Y exaltaré tu nombre Por tu gran compasión Y tu fidelidad Porque has engrandecido Tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas Ve para acá Entonces es bueno Exaltar al Eterno Porque él es bueno Hacia su cadostemplo Él está en el norte No a los lados del norte Él está en el norte Ahora Hemos visto Que Hayá Quiere decir El que fue El que es Y el que será Entonces Para los nuevecitos Es una Hay Luego una Yot Y una Hay Hayá Hayá Es decir Él es el que fue El que es Y el que será Entonces Él es El yo soy Mira Desde que iniciamos La administración Tú y yo ya somos Más viejos Yahweh no Yahweh no Él es el que es Él es Él es el que es Ahora Ahora volvemos al Salmo 8 Por favor Al Salmo 8 Y vamos a leer el verso 2 y 3 Dice así De la boca De la boca de los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo Y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Hasta ahí nada más Ahora vamos por favor A donde te remite Mateo Matiyahu 21 En el verso 16 Vamos para allá Mateo 21 Verso 16 Dice así Y le dijeron Hoy es lo que estos dicen Y Yahshua les dijo Si nunca leísteis De la boca de los niños Y de los que maman Perfeccionaste la exaltación Ahora Quiero salirme tantito Del tema Pero no deja de ser Torah Tanaj En el verso 22 Dice Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis A ver Todos el 22 Comen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno A veces no recibimos Ciertas cosas Porque no convienen Serían para nuestro mal Y el Eterno Nos quiere proteger Entonces Si has pedido algo Y no te lo ha concedido Es porque no conviene El Eterno es perfecto No nos revelemos Ante Él Ahora en el Salmo 8 Entonces vemos Que de los niñitos A veces nuestros niños Se exaltan mejor Que los grandes Porque ellos lo hacen Con inocencia Ellos no tienen maldad Bueno Hablando Prácticamente Pues Ellos alzan Sus manitas Y lo hacen Con un amor Genuino Ellos no piensan Como Como muchos Bueno Y si no me da Esto Como que no tengo Por qué exaltarle Tanto No Ellos no piensan Así Por eso dice Aquí El Salmo Y lo recalca Yashua HaMashiach Porque es palabra De Raja Kodes Que los niños Si saben Exaltar Si Los adultos No Muchos No saben No estoy diciendo Todos Pero muchos No saben Exaltar Tienes odio Rencor Eres Haces Truanerías No eres justo En todos tus tratos Pues ¿Cómo vas a Exaltar bien? Imposible 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 Entonces Tengamos cuidado En eso Y tomémoslo En cuenta Ahora Vamos al Salmo 8 Y voy a leer Del verso 4 Al verso 6 Tienen Salmo 8 Digo ¿Qué es el hombre Para que tengas De él memoria Y el hijo Del hombre Para que lo visites ¿Qué es el hombre Que eres consciente De él Y el hijo De él Que lo visitas Ahora Ahí te remite A varias citas Pero Permítame Tomar La más exacta Dice el verso 5 Le has hecho Poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Le hiciste Señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo De sus pies De barrio Ahora vamos A Hebreos En el capítulo 2 En el verso 6 Y el verso 8 Vamos a explicar esto Ya estudiamos La carta A los Hebreos Bueno Es Hebreos 2 Verso 6 Al 8 ¿Lo tienen? Pero alguien Testificó En cierto lugar Diciendo ¿Qué es el hombre Para que te acuerdes De él O el hijo Del hombre Para que le visites Le hiciste Un poco menor Que los ángeles Le coronaste De gloria Y de honra Y le pusiste Sobre las obras De tus manos Todo lo sujetaste Bajo sus pies Por en cuanto Le sujetó Todas las cosas Nada dejó Que no sea sujeto A él Pero todavía No vemos Que todas las cosas Le sean sujetas Pero uno En cierto lugar Testificó Diciendo ¿Qué significa Que eres consciente De él O el otro Que le visites De él Lo hiciste Un poco Más De los ángeles Lo has Llegado Con gloria Y honra Y lo has Llegado En los works De tus manos Ahora vamos Al salmo 8 Y voy a ir explicando Miren amados Aquí En el salmo 8 Dice Así 8 Repito Verso 6 Le hiciste Señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo De sus pies Veo acá Shagot Ahora En Bereshit En Génesis 1 Verso 26 Vamos para allá Vamos a ir Del 26 Al 28 Todavía no llego Yo al centro De la predicación Digamos A lo que vamos A tomar como enseñanza Práctica Para nosotros Bereshit 1 26 Entonces dijo Elohim Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoría En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Elohim Al hombre A su imagen A imagen de Elohim Lo creó Barón y hembra Los creó Y los bendijo Elohim Y les dijo Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoría En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra And Elohim Said Let us Make a man In our image After our likeness And let Let them Have dominion Over the fish Of the sea And over the flow Of the earth And over the cattle And over the earth And over Every crippling thing That grips upon the earth So Elohim Created man In his own image In like The image of Elohim Created him Male and female Created him And Elohim Blessed them And Elohim Said unto them Be fearful And multiply And reclaim And subdue And have dominion Over the fish Of the sea And over the fall Of the earth And over everything Living Thing that moves Upon the earth Ahora en el verso 26 El cristianismo Ha confundido Cuando dice Hagamos al hombre Ellos dicen Ahí está la trinidad Pero no No Son ángeles El eterno Estaba hablando Con ángeles Sin embargo En el verso 27 Dice Y creó Elohim Al hombre Entonces el creador Solamente es Elohim Eso ya está ministrado En las parashot Busquen las parashot De Bereshit Y te vas a gozar Y te vas a rechazar Bueno El hombre Desgraciadamente Pecó E hizo cosas abominables Y aquí vemos Que le dice Creced Multiplicaos Sojuzgan la tierra Y sometedla Pero cuando Noé Sale del arca Y eso tú lo encuentras En Bereshit Capítulo 9 Le dice Creced Multiplicaos Someted la tierra Pero ya no dice Sojuzgazla Porque eso Eso lo perdió El hombre Por el pecado Y el poder Pasó a Hasatán Yashua Jamás se le reprenda Por eso En Lucas 4 No vamos para allá El diablo Tienta a Yashua No sabiendo Perfectamente Bien Bien quien era Y le dice Si me adoras Todo esto Te lo entregaré Por eso El mundo está Como está Y por eso En Yohanan En las cartas Dice El mundo está Bajo el dominio Del maligno Ahora Atención El mundo Lo he dicho El mundo Pero no los mesiánicos ¿Quieres Ver bendición De todo tipo? Entonces Sométete A Yashua En todo Sé justo En todos Tus tratos En todos Y entonces El diablo Ya no tiene Potestad Sobre ti Mientras una persona No se ajusta En todos sus tratos Entonces El diablo Sigue teniendo Potestad Sobre esa persona Y puede venir Una, dos, tres Hasta diez veces A que se le haga Liberación demoníaca Pero nada más No va a ser libre Por eso Quiero que vean Ese tema Dentro de ocho días Siete espíritus peores Tú dirás Ya lo explicó En el tema De liberación Roe Sí Sí Parte Pero lo vamos a ver Más profundo Y luego estudiaremos El libro De los hechos Diecinueve ¿Te acuerdas? Los exorcistas Ambulantes Entonces vamos a aprender Mucho dentro de ocho días Cosas bien profundas Entonces vayan avisando A otros amados Sahin Que se conecten Dentro de ocho días Viernes seis de la tarde Sábado cuatro de la tarde Hora de México central Bueno Ahora Vamos otra vez Al salmo ocho Y recuerden Todavía no he llegado Yo a la parte central Ahora El salmo ocho Es un salmo Del rey David Dedicado A la creación De Elohim Entonces El rey David Dice Aunque el hombre Es pequeño En comparación Con lo grande De la creación De Elohim Voy a volver A repetir esto Para que lo anoten Aunque el hombre Es pequeño En comparación Con lo grande De la creación De Elohim Ya lo anotaron El hombre Es lo más grande De la creación De Elohim Es lo más grande De la creación De Elohim A ver Voy a volver A repetir Esto Yo quiero que lo anoten Todos allá Y acá Anótenlo por favor Aunque el hombre Es pequeño En comparación Con lo grande De la creación De Elohim Ya anotaron Esa parte El hombre Es lo más grande De la creación De Elohim Dime que animalito Tiene el pensamiento Como nosotros Pero muchos seres humanos Se comportan peor Que cerdos Por eso Los temas Dentro de ocho días Muy importantes Repito Aunque el hombre Es pequeño En comparación Con lo grande De la creación El hombre Es lo más grande De la creación De Elohim Aleluya 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 Ahora En el Brit Hadashah Vamos por favor A Primera de Corintios Todavía no terminamos Primera de Corintios 15 27 Ya habíamos dicho Que Rav Shaul Conocido como Pablo Él explicaba Torah Bueno Fíjense muy bien Cómo él está ministrando La bendita Tanaj Primera de Corintios 15 27 Díganme un amen Cuando lo tengan Porque todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Y cuando dice Que todas las cosas Han sido sujetas A él Claramente Claramente Se exceptúa Aquel que sujetó A él Todas las cosas A ver Vamos a ir desglosando Ya para ir explicando Voy leyendo el 27 Porque todas las cosas La sujetó Debajo de sus pies Del hombre Porque recuerden En Bereshit Creced Multiplicados Sojuzgad la tierra Y Sojuzgadla Someter la tierra Sojuzgadla Entonces Todo lo puso Debajo de los pies Del hombre Ahorita hablamos De nuestro gran Adón Yashua Mashiach Cuando el hombre Peca Y trae consecuencia El diluvio El castigo En Génesis 9 Dice crecer Multiplicados Sumeter la tierra Pero ya no le dice eso Juzgadla Entonces el hombre Perdió eso Ahora Por favor Mucha atención Mucha atención Entonces repito el 27 Primera de Corintios 15 27 Porque todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Ahora Fíjense muy bien Y cuando dice Que todas las cosas Han sido sujetadas A él Claramente Se exceptúa Aquel que sujetó A él Todas las cosas Está hablando De Yashua Quien es Yahweh Aquí En la primera parte Del verso 27 Está hablando Del hombre De ti Y de mí Pero perdimos Ese poder Ahora Por favor Mucha atención Lo que voy a administrar Todas las cosas Están sujetas Al eterno Yashua Tomó forma De hombre Por eso dice El hijo del hombre Entonces Yashua tomó Forma de hombre Haciéndose un poco Menor A los ángeles En cuanto Lo físico Porque ningún ángel Sabe Lo que piensa La otra persona Pero Yashua sí Eso ya está grabado Filmado Con traducción Al inglés En atributos De Yashua HaMashiach Y de eso Se trató El examen Pasado Entonces Repito Yashua Tomó forma De hombre Haciéndose Un poco Menor A los ángeles Lo dice La Tanaj Bueno Pero En cuanto Lo físico Si Ahora Él se elevará Por arriba De los malajín Se elevó Por arriba De los malajín Y va a elevar Por arriba De los malajín A todos Los que le Pertenecemos A él Por favor Esto es muy Importante No se te ocurra Postatar Y que al rato En lugar De ser un ángel De Elohim Se hace un demonio Porque estamos Ya escudriñando Más No te estoy Diciendo Yo el Salmo 8 Miren La creación De Elohim Es muy bonita Y traer unas flores Acá Y mostrar Miren Que bonitas flores No No Estamos pidiendo Cosas más profundas ¿Quién le va Entendiendo? Bueno A ver Repito Yashua Tomó forma De hombre Por eso Se refiere El hijo Del hombre Haciéndose Un poco Menor A los ángeles Pero Él está Arriba De los ángeles Nadie Es que Él es El todopoderoso Bueno Él da Orden A los ángeles Y Él Elevará Por arriba De los ángeles A todos A todos Los que Le pertenecen ¿Cuándo? Cuando Venga a reinar Ahora Vamos a 1 Corintios 15 45 A 47 A 47 Toma mucha atención Es que este tema Está muy relacionado Al tema de los siete espíritus peores Que voy a dar dentro de ocho días Si el eterno me permite Bueno Tienen 1 Corintios 15 45 Dice así Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente El primer postre de Adán Espíritu vivificante Ahora Fíjense muy bien Como dice el 46 Más lo espiritual No es primero Hasta ahí nada más Y en algunas traducciones Dice sino lo animal No No Está mal en esas traducciones Sino lo correcto es Más lo espiritual No es primero Sino lo material Luego lo espiritual A ver A ver Explico El eterno Creó al hombre Físicamente Primero Del polvo de la tierra Es así Y después Sopló sobre él Y fue alma viviente Por eso dice el 46 Más lo espiritual No es primero Sino lo material Luego lo espiritual Ese es en el hombre normal Como tú o yo ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí ¿Se va entendiendo? Ahora El 47 Bueno Explico por qué dicen Algunas traducciones Animal Es que ellos siguen considerando Como una teoría darwiniana Muy rara, ¿verdad? Totalmente llena Fuera de contexto Por ejemplo Los científicos Porque yo estuve muy metido en eso Les digo Me gusta mucho la investigación Bendito es Yahshua Mashiach Entonces ¿Cómo definen al hombre? Fíjate cómo lo definen El hombre Es un animal Así dicen ellos Bípedo Y bimano O sea que camina sobre dos pies Y tiene dos manos Dotado de un gran cerebro funcional Y de un lenguaje articulado Transmisor del pensamiento consciente Que transmite el pensamiento consciente Esa definición Es la que manejan los científicos Ahora Todo eso yo me lo sé Y con eso Vemos que Están perdidos Porque En eso está creyendo ya mucha gente De por sí eso Les enseñan en las escuelas Que se viene del mono Etcétera Ya lo hemos platicado eso No, como Tú 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 tienes tu reloj Y lo azotas Contra el piso Que de ahí va a salir un reloj nuevo Porque eso es la teoría darwiniana Que hubo el Big Bang Una gran explosión Y todo se ordenó Ah, qué curioso De las explosiones Solamente sale desorden Nosotros en el laboratorio Hacíamos muchos experimentos Y bueno Cuando hacíamos explotar algo Era porque había Era desorden Lo que se efectuaba Bueno Seguimos con la administración Primera de Corintios 15 47 El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Adom Es del cielo O sea De los Shamaim Por favor Por favor Pongan atención ¿Quién atiende? Aquí cualquiera que lee Vamos Que no esté ciego en lo espiritual Dice Aquí dice claramente Que Yahshua es del cielo Y del cielo Solamente Elohim ¿Quién subió al cielo Sino el que descendió del cielo? Un hombre normal Con pecados Con pecados O sea Maldiciones de pecado En su sangre Estaría en el cielo Pensemos Para bajar a la tierra Y pagar por nuestros pecados ¿Tú lo crees? ¿No se oye? ¡Claro que no! Es Elohim mismo Pero hay tanta cegadez Mira Es que la gente no Como tiene demonios Y muchos que conocieron a Yahshua Hamashi Ya lo negaron Entonces vienen siete espíritus peores Y vámonos Lo hacen pedazos Así definiciones Como yo La que yo te dije No lo traduzcas a Jod El hombre Es un animal Bípedo y divano Dotado de un Lenguaje articulado Transmisión del pensamiento Consciente Etcétera Me sé muchas de esas definiciones Pero todo eso es basura Mira Aquí dice claramente El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Adón Es del cielo Aleluya Aleluya ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales Y cuál es el celestial también Los celestiales Ve para Kashahot Bueno Entonces a ver Es Elohim encarnado Tomó forma de hombre Pero no es hombre Es Elohim Y cuando dice que está a la diestra De Elohim Es que él es la imagen Del Elohim invisible Es que las cartas de Shaul Hay que verlas Con la ayuda del Rojacodes Si no No se le entienden Por eso Kefas dijo Las cartas del hermano Shaul Difíciles de entender Los cuales los inductos O sea los ignorantes Tuercen Para su propia perdición Lo dijo Kefas ¿No? Bueno Ahora Explico algo importante también El Elohim El Elohim Puso a los pies del hombre La creación Cayó el hombre Por el pecado Bueno Aún ni así se arrepiente Ahora Pongan atención Ya lo ministré ¿Cómo es que el Eterno Hace los milagros? A través de los que le aman ¿Cómo? A ver Explico así Pero antes de explicarles eso Déjenme Déjenme volver al Salmo 8 Es que muchos piden Dame los dones De Rojacodes Y no son justos En todos sus tratos ¿Cómo quieren tener Los dones de Rojacodes Si no son justos En todos sus tratos? Violan su propia palabra Si violan su propia palabra ¿Cómo los va a utilizar El Eterno Como canal de bendición Para otros? No se puede No, no Bueno A ver El inicio Del Salmo 8 Miren Que bonito Dice Oh Yahweh Adón nuestro Cuán esplendoroso Es tu nombre En toda la tierra Ahora Termina en el verso 9 Con la misma frase Oh Yahweh Adón nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Es lo mismo Ahora Para los nuevecitos ¿Qué es glorioso? Es esplendor Es magnificencia Es una expresión De exaltación Estamos exaltando Al Eterno Si decimos Oh Yahweh Adón nuestro Cuán esplendoroso Es tu nombre En toda la tierra Entonces es una expresión De exaltación Ahora Dice por ejemplo En las traducciones Señor Adón Adón Ahora Aquí el Salmo Hace hincapié En el dominio Del Ojim Sobre su creación Repito Aquí el Ojim Hace hincapié En el dominio De él mismo Del Ojim Sobre su creación Bueno Entonces dice En el verso 2 El Ojim Usa la fuerza De los niños Para hacer callar Al diablo Y a la gente mala Entonces nosotros Tenemos que volvernos Volvernos como niños Porque si no No podremos entrar Al reino de los cielos ¿Cómo se calla La voz del diablo? ¿Cómo tú puedes Tener la autoridad Para si se callan Demonios En el hombre Yashu HaMashiach Y son lanzados Echados fuera ¿Cómo se hace eso? Bueno El Ojim Usa la fuerza De los niños Para hacer callar A Hasatán Y al vengativo Que es Hasatán Y sus aliados Sus ángeles Sus ángeles Sus ángeles Y sus seguidores Ahora Por favor Vamos a Mateo 21 En el verso 15 Vamos para allá Ya lo tienen Mateo 21 Verso 15 Y dice Y lo vamos a volver Mateo 21 Verso 15 Bendito es Yashu HaMashiach Dice Mateo 21 Verso 15 Pero los principales Juanín y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el Mishkan Y diciendo Oshana Al hijo de David Se indignaron Y dice el 16 Y le dijeron Oye lo que estos dicen Y Yahshua les dijo Si nunca leísteis De la boca de los niños Y de los que maman Perfeccionaste la exaltación Ahora mucha atención Si quieres tener bendición Brajá Unción En el Nacer Vejajol Y poder Bendición Unción Y poder En el Bajacores Para empezar Sé justo en todos tus tratos Y cumple toda la Torah Eso es obligación nuestra Danza como los niños Si no os volvieres Como niños No podréis entrar Al reino de los cielos Entonces A ver Yo como varón Tengo que gozarme Exaltando Danzando el Eterno Pero no viéndole Las caderas A las hermanas Tengo que exaltar Como niño Con inocencia Ya Vamos Basta De pecado De todo eso Hay que guardar Los ojos Entonces Se perfecciona La exaltación El Eterno Se goza De esa exaltación La recibe Como un grato aroma Y entonces Se tiene Fíjense muy bien Lo que voy a decir Se tiene autoridad Sobre Hasatán Y sus huestes Sus demonios En el nombre bendito De Yahshua Hamashiah Hazlo así Prueba Pero sé justo En todos tus tratos Para empezar En todo Ser un kadosh Guarda tus ojos Guarda tus manos Guarda tus pies Guarda tu boca Guárdate todo Y entonces Verás la gloria De Elohim Y entonces Orarás Por las personas Y el Eterno Se glorificará Sanándolas No nosotros Bendito Es Yahshua Hamashiah Bueno A ver Entonces Por eso Quise poner El verso 22 Ahí Y todo lo que Pidieres en oración Creyendo Lo recibiréis Ahora Miren Esto significa Lo de Mateo 21 15 y 16 Eso significa esto Que los más Débiles Confundan A los más fuertes A ver Esto tiene un Transfondo Bueno Podemos decir Bueno Si Los más humildes Entonces Avergüenzan A los orgullosos Si Si También es eso Pero tiene Un trasfondo Más ¿Has oído De los hombres Fuertes En Mateo 12 Son demonios Fuertes Son demonios Más grandes Son potestades Yahshua Hamashiah Les reprenda Has oído Por ejemplo Bueno Entre tantas No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra potestades Entonces La idea No es tanto Que uno humilde Avergüence A uno más fuerte Y orgulloso Que si Si está también En la Tanakh Lo hemos ministrado Está en el tema Del orgullo Ahora El centro De la administración Del Salmo 8 Para la práctica Es esto Que Los demonios Son más fuertes Que el hombre Porque son ángeles Caídos Sin embargo Si nosotros Nos sometemos A Elohim En todo Avergonzamos A Hasatán Yahshua Hamashiah Le reprenda Avergonzamos Al enemigo Avergonzamos Al vengativo Y no nos harán daño Ahora Por favor Quiero que vayamos A Primera de Corintios Si me voy dando A entender ¿Verdad? Primera de Corintios Uno Veintisiete Uno Veintisiete Cuando tengan Pema de Corintios Uno veintisiete Me dicen Uno Dice Sino que Lo necio Del mundo Escogió Elohim Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Elohim Para avergonzar A lo fuerte Entonces queda claro Que el hombre Es débil Por así decirlo Me refiero Menor Que los ángeles Eso implica A los ángeles De Elohim Y eso implica También A los ángeles Caídos Ahora Vamos a leer El salmo ocho El verso tres y cuatro Por favor Tienen el salmo ocho Tres y cuatro Cuando veo Tus cielos Sobra de tus dedos Y la luna Y las estrellas Que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre Para que tengas De él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites? Cuando considero Tus cielos El trabajo De tus dedos La luna Y las estrellas Que tú has ordenado ¿Qué es el hombre Que tú estés Maldito de él Y el otro hombre Que lo visitas Bueno Elohim Ha entregado Su creación Al hombre Ahora Elohim Ha entregado Su dominio Al hombre Desgraciadamente Se pecó Se perdió ¿Qué es lo que tuvo Que es lo que tuvo Que hacer Elías Eliyahu Eliseo Elisha ¿Qué es lo que tuvieron Que hacer Para hacer Esos milagros Someterse totalmente A Elohim Bueno El Eterno dijo Cosas mayores Haréis Pero nosotros No podemos curar A un manco Alguien que le falte Una mano No Él se está Refiriendo A la predicación Para ti Para ti Para ti Para mí Ahora Aquí se cita La luna Y las estrellas En este salmo Entonces La luna Es grande Las estrellas Aún más grandes Que la luna Pero aún así Se acuerda El Elohim De nosotros En pocas palabras En este salmo Se define La creación Como poderosa Y digna Vean eso Ahora El Eterno dio El Señorío Al hombre De las cosas El dominio Sobre las cosas Ahora Mucha atención Lo que voy a explicar Fíjense muy bien Lo que voy a explicar A ver Lo voy a hacer así A ver Elohim Bendito es su nombre Él creó al hombre A su imagen Y semejanza Creced Multiplicados Someted la tierra Sojuzgadla El hombre peca Y entonces Le dice a Noé Cuando sale del arca Creced Multiplicaos Someted la tierra Pero ya no le dijo Sojuzgadla Es decir Manda sobre la creación No Ya no le dijo eso Bueno A ver Elohim El hombre Y un subordinado Que es Satanás Porque él se rebeló Ponlo así en tus apuntes Un subordinado Entonces El centro de la administración De este salmo Entre todo lo que ya Les compartí Lo digo con humildad Miren El centro es este ¿Cómo puede ser Que un subordinado Hiciera caer al hombre? Ahí está la primera pregunta Eso fue para Adán y Eva ¿Cómo pudo ser Que un subordinado Hiciera caer al hombre Para rebelarse Contra el Elohim? Ahora La pregunta Para nosotros Para la actualidad ¿Cómo puede ser Que un subordinado Como Hasatán Sus demonios Etcétera Y a su hombre Se los reprenda Puedan hacerte caer ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué él es subordinado? Recuerda El hombre es pequeño Ante lo grandioso Lo grande de la creación Pero el hombre Es lo más grande De la creación De Elohim Ve los Videos De la creación Y la ciencia Profundidades Del alma Y de la mente Todo eso Vuelvanlos a ver En lugar de estar Chismeando Vuelvan a estudiar No todos Chismean Pues Pero pongas a estudiar Eso Es un tesoro Porque es la bendita Tanakh Bueno Entonces A ver ¿Cómo es posible Que un subordinado Pueda hacer Caerte a ti? Porque eso sucede Así como sucedió Con Adán y Eva Que les Les dijo Ya lo estudiamos Sobre la manzana ¿Cómo es posible Que hasta la fecha Un subordinado Siga haciendo caer Al principal De la creación A lo más hermoso De la creación De Elohim Yo no entiendo Eso Bueno Si lo entiendo Pero no me explico Por qué el hombre Es tan burro Tan necio No estoy faltando El respeto A nadie En el libro De Isaías Capítulo 1 Vamos para allá Para que lo vean Los nuevecitos Isaías 1 Porque luego dicen Ro Ofende usted Mucho a la que gila No Yo no ofendo a nadie Ellos mismos Se dicen burros Porque transgreden La Torah Isaías 1 Verso 3 Cuando lo tengan Me dicen Un amen El buey Conoce a su dueño Y el asno O sea el burro El pesebre De su señor Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento Entonces repito ¿Cómo es posible Que un subordinado Haga caer Al hombre Que es Lo principal De la creación De Elohim Vamos a suponer En el ejército Está el general De división Y sigue Otro grado De general General de brigada Etcétera Y así Los diferentes rangos Coronel Mayor Etcétera Etcétera Hasta el soldado Es como si un soldado Diga Oiga general Yo creo que lo mejor Es tirar hacia allá ¿No? Y el general Que tiene que tener Más conocimiento Más años de edad Más años de experiencia Le acaso al soldado Y le diga Sí Hay que tirar para allá ¿Verdad? Y tú dirás Roe Pero esa comparación Está muy absurda El diablo Sabe mucho Sí Pero si nosotros Pero no sabe todo Si nosotros Nos matemos a Joshua Entonces El diablo No tiene potestad Sobre nosotros Nada El maligno No lo toca ¿Está? ¿O no está? Bueno a ver Volvemos al salmo 8 Desea yo que el salmo Termina con la misma expresión De exaltación a Elohim Ahora voy a leer El verso 5 Le has hecho poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Ve bagashago Le hiciste señorear Sobre las obras De tus manos Todo lo pusiste Debajo de sus pies Recuerden Recuerden que ya vimos Que se trata Del hombre Normal Y ya estudiamos En 1 Corintios 15 27 Que el que sujetó O sea Que el que Sujetó Todas las cosas No se puede sujetar A ellas Está hablando De Elohim Yahweh ¿Y quién es Yeshua HaMashiach? Y ya vimos El primer Adán El último Adán El primero de la Tierra El último Adán Del cielo Etcétera Ahora Decía yo Es para mí Muy importante Bueno vamos a ver El verso 7 Ovejas y bueyes Todo ello Y así mismo Las bestias del campo Las aves de los cielos Y los peces del mar Todo cuanto pasa Por los senderos del mar Y digo Que termina Con la misma frase Del primero Oh Yahweh Adón nuestro Cuán grande Es tu nombre En toda la Tierra Ahora La majestad De Elohim Se muestra En el cuidado Que tiene Del hombre Esto es para Que tú tengas Confianza La majestad De Elohim Se muestra En el cuidado Que tiene Del hombre Y vamos Para el Salmo 144 Y voy terminando Vamos al Salmo 144 Por favor Entonces Si Nosotros Nos sometemos Al Eterno Entonces El Eterno Usará Cada uno De nosotros Nos usará Cada uno De nosotros Según Los diferentes Dones Y talentos Y serviremos Al cuerpo De Mashiach El Salmo 144 Vamos para allá Salmo 144 El verso 3 y 4 Si lo tienen Salmo 144 3 y 4 Oh Yahweh ¿Qué es el hombre Para que en él Pienses? O el hijo De hombre Para que lo Estimes? O el hombre Es semejante A la vanidad Perdón El hombre Es semejante A la vanidad Sus días Son como La sombra Que pasa Y tú dirás Entonces Bueno Roe Pues el diablo Hizo pecar A Adán y Eva Ya no podemos Juzgar a la tierra No se puede hacer Nada de eso Si 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 Porque Yahshua Le arrebató Las llaves De la muerte Al diablo No se si me entendí Me dio a entender Y entonces Pongan atención El poder Volvió al hombre Que tú te dejes Cachetear Por el diablo Es otra cosa Pero el eterno Yahshua Le arrebató Las llaves Está en la Tanakh Ya lo estudiamos De la muerte Al diablo Y entonces ¿Cómo es posible Que si Yahshua Pagó el precio Por tus pecados Le arrebató Las llaves A Hasatán El poder Volvió al hombre El diablo Tiene poder Pero vamos De eso vamos a explicar Después En ocho días La idea es que La bendición Volvió al hombre Porque si no No diría En la Tanakh El que es nacido De nuevo No practica El pecado Porque la palabra De Elohim Permanece en él Y el diablo No lo toca Si no No diría eso Por eso Los que están negando El Brihadashah Y los que están negando A Yahshua Mashiach Mira Es como entregarlos Como este papel En las garras Del diablo Ellos mismos Se entregan Esto es muy importante Por toda la apostasía Que está habiendo Y quieren sentirse Muy judíos Y dicen No, no No Yo niego a Yahshua De eso vamos a platicar En ocho días Entonces si le arrebató Las llaves Es que hubo liberación Ahora Como ya libres En Yahshua Como es posible Que siendo libres Se le siga sirviendo A un subordinado Como es Hasatán No sé si me di a entender Yo sé que hace calor Pero esta administración Es muy fuerte A ver Y termino Como es posible Que si Yahshua ya pagó El precio Y volvió al hombre La bendición Entonces Volverse a entregar Al diablo A través del pecado Sé justo en todos Tus tratos Y verás la gloria De Elohim Entonces orarás Y millones de almas Nacerán Entonces orarás Y los enfermos Sanarán No te hará falta Nada Y seguimos profetizando No faltará agua No faltará pan No faltará leche Para nuestros niños Vendrá No digan amen Vendrá la bestia Pero no tendrá Poder sobre nosotros Ahora tú dices Pero en la Tanakh Dice Que él tendrá poder Sobre los Kadoshim Ya lo ministré Ya lo ministré El Eterno Tiene planes Para cada quien Tú te entregaste Por amor Y si no Entrégate rápido En todo Todo Cumple todo Vuelve a repetir Veinte características De un salvo ¿Cómo saber si soy salvo? Rápido Y cumple todo Entonces vendrá Otro grupo Que se entregará Pero por terror Vendrá Aquí O a lo mejor Ya ni estamos acá Guardará el Shabbat Pero por terror Pero eso El Eterno Si lo toma en cuenta Pero no igual Lógico Porque él es justo Porque él es justo Porque él es un padre justo Un Abba justo No lo va a tomar Igual que tú Que te entregaste Por amor No por terror Ahora entonces Vamos Deja tu Tanakh Cierra tu Tanakh Tu Biblia Bendito Bendito es el nombre De Yahshua Mashiach Entonces Nosotros No tenemos Por qué Estar A las garras De un subordinado Él se rebeló Contra Elohim Tú no te rebeles Contra Elohim Entonces Si te quieres Revelar Vete de la congregación Y revelate ahí Lo que quieras Y fornica Lo que quieras Y hazla Shonharay Chisme Lo que quieras Pero allá afuera Aquí déjanos En paz Y si Y si no quieres Ser justo En todos tus tratos Vete de la congregación No nos importan Tus ministerios Nadie es indispensable Vete Vete de la congregación Déjanos en paz Pero Voy preparando Al pueblo Bendito es Yahshua Mashiach Porque No podemos Solapar Que alguien Este Sometido Al subordinado Principal Que es Kasatán Y estando Aquí Entre los Kadoshim ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede Ahora Pongámonos De pie Y eso es lo que hizo Elisha Y Elías También Ellos Ellos Se sometieron A Elohim En todo Y todavía No venía Yashua Mashiach Y todavía No le arrebataba Las llaves Al diablo Pero él escogió Esos siervos Ahora Serán sellados Los 144 mil Y ellos Ministrarán Y ellos Ayudarán A todos Los que vayan A nacer En los próximos Meses O años Ya no Muchos años Ya próximos Entonces Tú toma Toma La autoridad Que te corresponde Y ya no Estés a los pies De un subordinado Como Kasatán Cada vez Que tú ves Algo malo En internet O no eres justo En todos tus tratos Estás obedeciendo Al subordinado No a Elohim Estás obedeciendo El subordinado No a Elohim No a Elohim Al fråga No a Elohim No agerejo Gracias.